Hola, qué bueno verte por aquí. Hoy te voy a explicar acerca de 10 medicamentos comunes que podrían dañar tus riñones y las razones de esto, así como métodos de prevención y signos a los que debes estar alerta. Dale a like con ganas para enviarte fuerzas para aprender y suscríbete al canal. Todos los medicamentos pueden causar efectos secundarios y si se usan de manera prolongada, podrían causar daños en tu organismo. En esta lista encontrarás medicamentos comunes que pueden dañar tus riñones. Recuerda siempre consultar a tu médico, quien podrá orientarte tomando en cuenta tu historial clínico. 1. Ibuprofeno. El ibuprofeno es un medicamento antiinflamatorio que puede causar daño renal con el uso frecuente. Normalmente se utiliza para la fiebre, artritis, cólicos menstruales o inflamación. Este fármaco puede reducir el flujo de sangre hacia los riñones, provocando insuficiencia renal. Si ya cuentas con problemas cardíacos, renales o alguna enfermedad del hígado, el riesgo será mucho mayor. Cuando se utiliza el ibuprofeno en dosis muy altas o durante más tiempo del recomendado, puede ocasionar una enfermedad llamada nefritis intersticial aguda, que deriva en un mal funcionamiento de los riñones. La recomendación es utilizarlo en dosis bajas, durante el menor tiempo posible, siempre atendiendo las etiquetas del medicamento donde te advierte sobre el tiempo máximo por el que se debe usar. Y es necesario consultar al médico si el dolor o inflamación se prolonga en más de los 10 recomendados para el uso del fármaco. 2. Diuréticos. Los diuréticos se utilizan en caso de enfermedades como hipertensión, glaucoma o edema, y entre los diuréticos más comunes están la hidrocloratiacida, furosemida y espirinolactona. Este tipo de fármacos están asociados con daño renal agudo, pues pueden causar deshidratación y provocar inflamación en los riñones. Los signos que te alertarán sobre esto son que disminuya mucho tu orina, que se te hinchen las piernas o los pies, sentir cansancio, debilidad, náuseas, dificultad para respirar o dolor en el pecho. Si este es tu caso, debes contactar de inmediato a tu médico. Por otro lado, es aconsejable que mientras tomas este tipo de medicamentos, te asegures de tomar mucha agua y no beber alcohol. 3. Antibióticos. Los antibióticos como la tobramicina, las sulfonamidas y la vacomicina pueden causar diferentes tipos de daños en los riñones. En el caso de la tobramicina, que se utiliza para tratar infecciones provocadas por bacterias, puede causar toxicidad en las células tubulares renales, las cuales son sensibles a los efectos tóxicos de los medicamentos. Las sulfonamidas, que son antimicrobianos, pueden producir cristales que no se disuelven en la orina, por lo que se ocasiona un bloqueo y no puedes orinar con normalidad, mientras que la vacomicina, usada como tratamiento para la colitis, puede causar inflamación en los riñones. 4. Medicamentos para el VIH. Dos medicamentos antirretrovirales que se utilizan en los tratamientos para las personas con VIH, pueden ocasionar toxicidad en las células tubulares de los riñones. Estos son el tenofovir y el atazanavir. Como te mencioné anteriormente, estas células son particularmente vulnerables a la toxicidad, y esto se debe a que están en contacto con una alta cantidad de toxinas. Esto puede derivar en una función limitada de los riñones. Algo importante es que considera que hay ciertos factores de riesgo que aumentan la posibilidad de que los medicamentos mencionados dañen los riñones, como la edad avanzada, tener un peso muy bajo o padecer enfermedades previas como diabetes e hipertensión. 5. Ácido celedrónico. El ácido celedrónico se utiliza como tratamiento para la osteoporosis y está indicado que puede causar daño en los riñones e insuficiencia renal. Esto sucede con más frecuencia en pacientes que ya padecían problemas renales desde antes de iniciar el tratamiento. La recomendación es que la función renal debe monitorearse continuamente durante el tratamiento y especialmente antes de cada dosis. Por otro lado, los pacientes deben tomar mucha agua antes de administrar el medicamento. Como medida extra de prevención, los pacientes que ya cuentan con factores de riesgo previos deben ser monitoreados después del uso de este fármaco. 6. Aspirina. Los analgésicos de venta libre como la aspirina son muy comúnmente utilizados para tratar todo tipo de dolores, como los de cabeza o de muelas, y aunque se consideran muy seguros para su uso, no están exentos de la posibilidad de causar daño en los riñones. En este caso, se trata de un uso excesivo del medicamento, lo que provoca el daño. Y si ya existe una enfermedad renal, el uso continuo de aspirinas u otro tipo de analgésicos empeora el padecimiento. Si tienes problemas renales, nunca utilices analgésicos de venta libre sin antes consultar a tu médico. 7. Difenidramina. La difenidramina es un antihistamínico que se utiliza frecuentemente como tratamiento para aliviar síntomas ocasionados por las alergias. En ocasiones puede causar insuficiencia renal, sobre todo a personas con ciertos factores de riesgo, como la edad avanzada. También puede ocasionar que se retenga la orina, y esto podría desembocar en una lesión posrenal. Los síntomas de alerta son aumento de la creatina acérica en un periodo de 48 horas, y disminución de la orina en menos de 0.5 mililitros por kilo por hora, en un lapso mayor a 6 horas. 8. Homeprazol. El homeprazol se utiliza para disminuir la cantidad de ácido en el estómago. Puede causar lesión renal y empeorar las condiciones de salud cuando ya existe una enfermedad renal crónica. Uno de los efectos secundarios de este medicamento es la aparición de nefritis túbulo intersticial aguda, que puede derivar en una enfermedad renal crónica. Las señales de alarma son que detecte sangre en la orina, o que disminuya drásticamente la cantidad de orina. Si estás tomando homeprazol y se presenta cualquiera de estos síntomas, es indispensable comunicarse con el médico de inmediato. 9. Aloperidol. El aloperidol es un medicamento antipsicótico que se prescribe con frecuencia para tratar problemas mentales graves. Los estudios han demostrado que puede provocar cambios en los riñones, afectando su funcionamiento, especialmente si el tratamiento es a largo plazo e incluye dosis altas de aloperidol. Si se trata de una persona de edad avanzada, el riesgo aumenta al utilizar este y otros medicamentos antipsicóticos. 10. Ranitidina. La ranitidina se utiliza para la gastritis y puede ocasionar daños en los riñones debido a que contiene una sustancia llamada N-nitrosodinometilamina, que puede causar cáncer de riñón y también reducir el funcionamiento de los riñones. La Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos considera que la N-nitrosodinometilamina es un posible cancerígeno. Esta sustancia está presente en niveles importantes en la ranitidina, sobre todo cuando el producto es antiguo. En países como Estados Unidos se ha prohibido la venta de este medicamento, por lo que es recomendable que lo dejes de tomar y lo sustituyas por otro fármaco. Ya hemos llegado al final, dale a like si te ha gustado, comparte con tus amigos y suscríbete para recibir otros videos tan interesantes como este. ¡Hasta pronto!